Hola amigos, os vengo a contar una poesía que le he escrito a Frida con todo mi cariño. En ese terrible accidente en el que un autobús chocó contra un tranvía y le bailaste a la propia muerte encamada hasta lograr vencerla con un caballete sobre tu cama y un espejo para modelar tus pinturas, Dios te salvó la vida porque sólo tú Frida sabías que ibas a ser pintora. Frida, en tu pelo negrocano colocándote las rosas de tu jardín recién cortadas, ocultando sus espinas, enseñando la hermosura de su olor, su grandeza y valentía. Rosas frescas posadas en tu cabellera, Frida jamás se marchitan. Tus labios, esos labios rojos rosados carmín, tu sensualidad y orientación femenina, tu entrecejo a la misma vez tan masculino, tu creencia para amar y ser amado, tu propia realidad reflejada a través de un lienzo, ya sea tumbada en una cama o sentada en una silla de ruedas, tu desahogo a través del color, el rojo sangre derramado en tu aborto, a la misma vez formando una conexión de tu propio corazón enojado, atormentado, esperanzado en las dos Fridas. Te volviste un ángel, luego más tarde un duende y ahora para siempre serás una gran leyenda. Si te gustó, te agradecería que me dieras un like. Muchas gracias, en honor a ti Frida Kahlo, te admiramos. Gracias. 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 Gracias.